Y ahora, entonces, a el colega Hugo Aguilarribia, quien, como dije, va a hablar sobre los desafíos del Estado actual, la aplicación del derecho en el mercado común del sur. Iniciamos, entonces, con el doctor Ricardo Ochoa. Muchas gracias a la doctora Pilar. Un gusto acompañarnos. Doctora Pilar Callizo, gracias por su dirección de este panel tan importante de Derecho del Desarrollo e Integración. Un saludo cordial de todos los órganos de la comunidad andina a esta importante conferencia, este importante congreso y a la Federación Interamericana de Abogados. Dicho lo cual, entonces, y en aras del tiempo, aquí estaré midiendo, pero sí estoy excediendo, me le ruego, por favor, a la presidenta, me lo indique. La comunidad andina es una comunidad que hoy por hoy cuenta con cuatro países miembros, cuatro países miembros que son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tenemos como asociados a todos los países del Mercosur y a la vez los países andinos son asociados del Mercosur, lo cual indica, pues, una gran voluntad de convergencia de estos dos grandes órganos de integración en Sudamérica. Contamos también con el sistema andino de integración. Digamos que el sistema andino de integración es más amplio orgánicamente que la comunidad andina. La comunidad andina tiene sus órganos centrales, como puede ser la Secretaría General, que es el ejecutivo, la Comisión y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que son los consejos de ministros. Tenemos el Consejo Presidencial Andino, que encabeza, por supuesto, en los jefes de Estado, todo el organigrama de nuestra institución y el Tribunal Andino de Justicia, podríamos decir, son los órganos centrales. Pero a la vez tenemos el sistema andino de integración en el cual se articulan diversos organismos internacionales, los cuales tienen una membresía más amplia que la de los cuatro países. Allí está el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que tiene origen en la comunidad andina, pero que hoy tiene una composición muchísimo más amplia con casi todos los países latinoamericanos, más España y Portugal. Tenemos la Universidad Andina Simón Bolívar, el Convenio Hipólito de Nanú en materia de salud, al cual pertenece Chile. Chile pertenece a la vez al Parlamento Andino. En fin, tenemos una serie de organismos internacionales articulados a través de este sistema andino de integración. La comunidad andina como tal tiene una población de 111 millones de habitantes. Y desde sus orígenes en el Acuerdo de Cartagena, que se suscribe en 1969, se definió como objetivo central de la comunidad andina el desarrollo sostenible de la región, así como el mejoramiento persistente del nivel de vida de sus habitantes. Es decir, el centro, la óptica total de la comunidad andina desde sus propios inicios, y así está en el tratado original, es el desarrollo permanente, persistente, en pro de la mejora del bienestar de los habitantes. Ese desarrollo equilibrado y armónico se ha venido construyendo a través de más de 50 años de historia que tiene la comunidad andina. Se busca disminuir la vulnerabilidad externa, reducir las diferencias de desarrollo entre los países miembros, de manera tal que esto se ha venido trabajando a través de estas décadas. Y hemos ido avanzando a punto tal que hoy tenemos un andamiaje orgánico, institucional y jurídico muy sólido. Un andamiaje que implica que contamos con el derecho comunitario andino, con supranacionalidad, de manera tal que las normas jurídicas que emanan de los consejos de ministros, CAMRE, Comisión, Comisión Ampliada, CAMRE Ampliado, son normas que tienen efecto directo, aplicación directa y primacía sobre los derechos nacionales de los países miembros. Esto quiere decir que las normas jurídicas, una vez también las resoluciones ejecutivas del secretario general, son derecho comunitario andino con esas características. Entonces, esto quiere decir que esas normas, tan pronto como se expiden, no necesitan ser incorporadas por los congresos nacionales, no se necesita ningún tipo de actividad de incorporación de una norma internacional como tal, sino que inmediatamente son vinculantes para los estados y producen obligaciones y derechos para los habitantes. Tenemos una jurisprudencia andina muy activa que se ha dado con un tribunal andino muy fuerte, muy importante, que en este momento está siendo sometido a un ajuste institucional para irlo adecuando a las nuevas necesidades, pero que ha sido un gran suceso también dentro del interactuar institucional de los órganos andinos. Como tal, entonces estamos permanentemente produciendo derecho comunitario andino, armonizando políticas macroeconómicas y construyendo diversas etapas de integración. La zona de libre comercio ya la hemos logrado. Estamos con un estatuto migratorio andino recientemente expedido, en el que se actualizaron las normas con las que contábamos, y ya hablamos de residencia transitoria, residencia permanente, y todo ello para facilitar la libre circulación de personas entre los cuatro países. Tenemos también un avance importante, más no plenamente concluido en materia de servicios, así que la liberación de servicios, recientemente la comisión de la comunidad andina, que la conforman los ministros de comercio de los países miembros, prorrogó por dos años más la preparación de la liberación plena de servicios. Así que estamos avanzando fuertemente hacia ello, y la unión aduanera en este momento la tenemos suspendida en cuanto a su construcción, pero probablemente en un momento económico y político más adecuado, reactivaremos el tema de la unión aduanera. Así que digamos que en los distintos frentes de trabajo, de la integración como tal, en lo económico, en lo jurídico, hemos ido avanzando ampliamente, ahora con ocasión de estas diversas estrategias, pues también hemos ido construyendo proyectos conjuntos, entre los cuatro países, en materia de comercio, de medio ambiente, de desarrollo industrial, de cadenas de valor, desarrollo agropecuario, y las MIPIMES. Las MIPIMES son muy importantes en la comunidad andina, y es un actuar grande, grande que tenemos a nivel institucional, porque pues son de una presencia muy significativa, constantemente se están haciendo promociones, capacitación, promoción de exportaciones entre las MIPIMES. Estamos trabajando el proyecto de plataforma ambiental andina para tener la información ambiental de los cuatro países miembros. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de la plataforma Fusarium para luchar contra esta plaga del plátano, en atención también a la importancia en la dieta alimentaria andina del plátano, y a las exportaciones bien importantes que se tienen sobre esto. Tenemos el proyecto Intercom, en el que en virtud de la pandemia hemos ido digitalizando varios de los documentos de comercio exterior. Esperamos también extender esta digitalización de documentos también al transporte, porque obviamente tenemos la liberación de circulación de todos los tipos de transporte. Estamos proyectando construir una placa única automotriz andina. Tenemos la agenda digital andina, que es bastante fuerte y ambiciosa. Vamos a ver cómo nos va con ello. Y buscamos en proyectos de convergencia sumaramericana con el MERCOSUR, y se está hablando entre las dos subregiones, empezar a hablar un poco sobre el tema de la despensa alimentaria suramérica como despensa alimentaria del planeta. Dentro de la comunidad andina, como digo, entonces tenemos la fortaleza de la supranacionalidad y del derecho comunitario andino. Buscamos la construcción de políticas comunes, y a través de ello, nuevamente insistir que el gran foco va dirigido al bienestar de la población. Los planes de desarrollo supranacional, la disrupción digital, el fortalecimiento de la democracia, la lucha anticorrupción, la protección del medio ambiente, el desarrollo económico, todo debe estar orientado en la óptica andina hacia el bienestar de la población. Hemos tenido pues este insuceso de la pandemia mundial, que pues ha golpeado a todas las economías, algunas más, algunas menos. Las economías andinas han sido muy golpeadas y nosotros seguimos plenamente y estamos de acuerdo con el concepto de la CEPAL, de que en este momento la integración es un instrumento muy poderoso con el que se cuenta para afrontar la crisis económica y el desempleo generado por la pandemia. De manera tal que estamos volcados institucionalmente a utilizar todos los mecanismos, todas las fortalezas de nuestro organismo de integración precisamente para fortalecer la economía y reactivar el empleo en nuestra región. También estamos impulsando, vamos a ver si se logra para finales de año, una reunión de convergencia de los organismos regionales de integración. Tendremos también una presencia importante en el World Law Congress, que este año se va a celebrar en Colombia, en el cual asistirán las más altas figuras del derecho a nivel mundial y en donde tendremos también una serie de disquisiciones precisamente en estas materias de desarrollo, de fortalecimiento económico, de superación de la crisis a través de los mecanismos de la integración. De manera tal que con todo este andamiaje institucional y estas fortalezas orgánicas que tenemos, estamos construyendo entre los cuatro países una adecuada interrelación a más, por supuesto, de las políticas nacionales que cada país está implementando para poder superar la crisis y seguir adelante y continuar con nuestro programa ya, como dicho, de décadas, de propender siempre por el bienestar de nuestra población y el desarrollo sostenible de nuestros países. Yo diría hasta allí, señora presidenta, y pues cedo la palabra y estoy presto a cualquier pregunta. ¿Qué impacto usted puede resaltarnos con relación a todo lo que se refiere a esa instancia supranacional que nosotros desde el Mercosur distinguimos como una importante necesidad en la solución de los conflictos? A ver si entendí la pregunta y el tema es este. La pandemia ha generado penuria fiscal en los estados, en todos los estados y ello ha tenido implicaciones por supuesto presupuestales. Ya hace unos años atrás la comunidad andina como tal había tenido una reingeniería un tanto para racionalizar los costos de los órganos de la comunidad andina y fue una reingeniería que funcionó muy bien. Se redujeron en forma importante varios comités que funcionaban y no obstante ello los países han hecho un gran esfuerzo por sostener los presupuestos actuales de todos los órganos comunitarios andinos y en ellos no ha habido retroceso. Es decir que casi que podríamos decir que la comunidad andina con la reingeniería que hizo algo así como 10 años atrás estaba lista para lo que llegó con la pandemia y la penuria fiscal que generó a la vez por efectos por supuesto macroeconómicos en unas economías detenidas por mucho tiempo eso hizo un daño enorme entonces por allí no ha habido problemas estamos sí y tampoco tiene que ver con la pandemia sino tiene que ver directamente es con el crecimiento que ha tenido el tribunal andino de justicia el tribunal andino de justicia en este momento tiene una enorme cantidad una enorme carga procesal y sin que estemos todavía con un tribunal colapsado entendemos que hay que hacer urgentemente varias reformas precisamente porque el éxito del tribunal andino de justicia se le está volviendo su peor enemigo contradictoriamente ¿no? ese crecimiento enorme que está teniendo en causas especialmente en materia de interpretación prejudicial pero en general en todas las acciones el tribunal andino de justicia ha venido creciendo por ello en este momento y desde hace unos años se viene haciendo un análisis importante de qué hacer con el tribunal andino de justicia además de hacerle un ajuste presupuestal por supuesto pero no todo es aumentar presupuesto aumentar personal no eso no es entonces estamos ya pasando les pongo un ejemplo rápido para que nos entendamos estamos construyendo una reforma en este momento que probablemente va a tener acogida en este momento hay digamos que un ambiente muy propicio por supuesto eso tendrá que llegar a los órganos competentes para su decisión final de asimilar en la comunidad andina como se han asimilado muchas otras figuras del derecho comunitario europeo ¿sí? al precedente obligatorio en el tribunal andino de justicia ¿qué quiere decir? que en un momento dado los magistrados se reúnen establecen que ha habido ya definiciones similares de casos similares y el tribunal construye lo que se llama un precedente obligatorio de manera tal que cuando lleguen nuevas interpretaciones prejudiciales el tribunal el tribunal no otra autoridad resuelve que ese caso ya está plenamente ilustrado por el precedente obligatorio y en causa hacia allí eso estimamos que le podría reducir en un 40 a 60% el número de trámites de interpretación prejudicial solamente con esa reforma al tribunal andino de justicia ¿sí? no estamos hablando del acto claro ni del acto aclarado que son definiciones de los jueces y los tribunales nacionales porque eso está prohibido en el derecho comunitario andino porque no queremos que se nos rompa la unidad interpretativa y ese es un ejemplo de varias reformas que estamos construyendo para el tribunal andino de justicia que probablemente se darán en el mediano o en el corto plazo en el frente administrativo en el frente jurídico en el frente presupuestal de manera tal que yo diría que el andamiaje institucional andino supo ir adaptándose y racionalizándose antes de la pandemia y lo que estamos ahora es complementando lo que se estaba haciendo y eso nos permite seguir adelante no sé si con ello fui claro sobre eso no sé si con ello me lo estoyендando lo que se传ía que no y lo que se va a también lo que se va a que no que está aquí y que se va a las 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 Gracias.